hola qué tal bueno pues este vídeo es para explicarlo cómo funciona en la gama launcher que el que yo dispongo el que yo tengo vale está la pantalla principal al principio puedes modificar todo esto o bien el logo o bien el navegador o bien lo que es la brújula esto automático o sea más creo que va cambiando esta es la música donde aparece quien canta y la canción o aparece la velocidad a la que va a ir conduciendo o un reloj analógico yo personalmente tengo el logo de toyota antes de entrar a la propia configuración os voy a explicar un poco el sistema que lleva es con el que vosotros realmente trabajáis en la radio si pulsáis la radio va a entrar en la radio que tenéis ya vosotros asignados vale pero pero si pulsáis en el lado derecho así o sea desplazáis tienes tenéis cuatro opciones vale siempre la primera es la que tienda prioridad y luego está el resto el gps lo mismo cuando pincháis en el gps pues entra en el gps que tengáis instalado podéis tener varios gps y luego a la hora de bueno me voy a salir para que no vale para no perder así tiempo no quiero que sea muy largo el vídeo pero si pulsa el lado derecho pues tenéis por ejemplo puestos navegadores tenéis el el famoso el google el google map vale va instantáneo o sea perfectamente os va llevando la música lo mismo si pulsáis y desplazáis la derecho tener el spot y tener el bluetooth recordar el vídeo anterior que para escuchar el bluetooth tenéis que entrar dentro primero de eso es como centrar ahí aún a una radio vale para escuchar ahora tenéis que entre la radio aquí para escuchar bluetooth tenéis que entrar en el grupo el teléfono lo mismo cuando pulsáis o aparece esto es creo que ya lo expliqué la otra vez que tenéis que pulsar aquí vale y luego aquí un circulito para que actualicéis todos los números vale no lo pulso por privacidad porque aparecen todos mis números pero que es así funciona de esa manera y cuando desplazáis no tengo ningún otro tengo el bluetooth de la llamada internet lo mismo cuando entráis pulsáis y yo tengo puesto el chrome vale por ejemplo el más radio más marca pues tengo el marca donde tengo toda la información pues de esa página vale pero aparte si desplazáis pues yo tengo por ejemplo youtube y otras aplicaciones a través de internet y luego está la televisión si pulsáis vale o va directamente a todas las aplicaciones que hay que tiene hay algunas que son ocultas le dais aquí vale y ya podría asignar las que están ocultas y si no lo mismo desplazamos yo tengo el hbo tengo el ip tv tengo el primer vídeo y creo que ya lo expliqué en el vídeo anterior el netflix no es compatible de momento por su actualización más adelante lo mismo lo actualizan al 9.0 y entonces se podría haber igual que el resto pero de momento no es compatible ahora mismo pero a través del espejo del cat play o lo que sea pues imagino que se podrá se podrá ver aquí yo tengo configurado bueno esto es el tema de la hora que podéis tener una hora propuesta no sé por la noche estoy viajando no quiere molestar y bueno simplemente puedes poner la hora y está escuchando música y aquí pues si pulsáis que de hecho en cada uno si pulsáis podéis cambiar el icono podéis cambiar el nombre y la aplicación principal de acuerdo y cuando entréis en uno exactamente lo mismo aquí pulsáis y ya me dice qué aplicación queréis sumar a ese hueco que me queda Tema de aplicaciones yo aquí tengo ya directamente igual que he hecho con el resto las configuraciones yo ya tengo de la cámara pulso la cámara acordáis que no me funciona la cámara de aquí pero si me funciona lo que es la visión y ahora mismo puedo estar conduciendo y puedo estar viendo a la gente que viene detrás mía vale nos salimos seguimos seguimos con la configuración pinchamos aquí y tenemos primero tu coche puedes poner el que tú quieras yo tengo toyota editor de temas esto es muy importante vale para el tema de los colores pulsáis aquí y pulsáis en cada sitio vale cada sitio quiere decir que os dice el color que queréis en cada apartado aquí serían las letras aquí serían las las finas aquí sería la parte interior de aquí esta es la parte interior del otro círculo vale y aquí sería el fondo y aquí sería el fondo el fondo lo podéis cambiar el que queráis es decir o ponéis este o ponéis este en fin ya esto el que cada uno pues le pueda gustar a mi personalmente me gusta este con el color azul vale me voy a salir no voy a aplicar para que lo use se mantenga el que yo ya tengo vale podemos entrar estamos en configuración porque así parece como no sé que fuera un disco veis muy azulado y tal para que vaya a juego con el interior mío vale vale aquí pues bueno pues por ejemplo si yo tengo es que por no querer modificar por ejemplo esto no bueno pues aquí ya habéis cambiando el color veis como va cambiando el color que queráis pues podéis modificar podéis jugar vale con los colores yo lo tengo así canceló vuelvo a la a la configuración luego ver los iconos estos son los iconos que queréis que aparezca en el lado izquierdo es decir que aparezca aquí vale yo tengo el bluetooth para saber si tengo el bluetooth conectado y luego el otro en vez de poner el wifi vale normalmente el coche es para que esté andando entonces cuando pongo en vez de poner wifi lo que tengo en móvil es internet vale esto me va a decir si yo fuera de mi casa veo si la conexión es correcta vale solamente puedes poner dos gps la batería el usb bluetooth móvil internet o wifi yo siempre tengo móvil internet y bluetooth que yo considero que es lo que más se va a utilizar cuando salimos de casa en el lado derecho vale es el clima vale que es esto de aquí vale el clima ahora mismo tenemos 10 grados y está lloviendo luego acceso directo a cámara vale esto quiere decir que es el botón está a la izquierda que habéis visto si queréis que ponga el tiempo de estacionamiento es decir el tiempo que estáis parado o búsqueda por google es decir le dais el botón y habláis lo que sea yo busca en google yo personalmente prefiero la cámara delantera mientras que me pongan el cable una vez que me pongan el cable pues ya lo cambiaré ahí y lo pondré pues por ejemplo aquí que pulsa el botón y me busque algo por internet no a través de google siguiente sería control de volumen vale control de volumen yo tengo desactivado quiere decir que simplemente te pone simplemente te pone aquí arriba unos botones más y menos teniendo ya estos de aquí y aparte estos otros vale o sea que realmente pues no no me sirve de nada damos aplicación y lo traemos aquí bueno pues el brillo cuando sea de día el brillo cuando sea de noche acordaros que yo tengo el mínimo y luego un brillo como automático y estos métodos de control de brillo no lo entiendo muy bien herramienta o máscara de superposición bueno como no lo entendió mucho pues no lo tocado pero el tamaño de cuadrícula de cuadrícula esto quiere decir que cuando le dais a todas las aplicaciones pues aparece el número de filas que queréis no cuanto más fila más chicos se van a ver pero entra más eso ya al gusto de cada uno luego animación del inicio que es lo que hace cuando entráis un dibujito así pum pum y tal que queda chulo el tema la distancia en kilómetros la temperatura si lo que haría pantalla completa el tema de diseño sea automático o toda la pantalla o 16 9 el idioma el modo de sueño no lo utilizado pero si lo dais pues no sé si cada equis tiempo pues se apagarán o lo que sea ejecutar la parte superior esto no lo he dado además de hecho no te deja y luego bueno temas de instrucciones contacto de desarrollador nombre tal es decir estas son las configuraciones que tiene el launcher así que espero que os haya gustado la verdad que va genial prácticamente lo tenéis todo aquí pero yo principalmente en vez del launcher de utilizarlo como pantalla principal de momento me sigo quedando con esto ya que ahora es un poco la novedad del multimedia que pueda ver el fondo pues de tu coche o de tu familia o lo que sea y bueno pues de momento yo prefiero de momento tenerlo así sé que tarde o temprano lo dejaré todo en el launcher pero pero la verdad es que una virguería bueno pues nada pues hasta el siguiente vídeo chao